Bueno, estamos en la promo del Bailando Lo Que Se Viene y estoy con el jefe de Coach Cata, con Macarena Rinaldi, con Nico Villalba. ¿Cómo andan chicos? Muy bien, muy contentos de arrancar. Arrancamos con todo, como verán. Así que nada, felices Armando, organizándonos. Muy contentos y aparte tengo a estos bailarines. Te iba a decir, qué pareja que te tocó para la promo. Qué pareja para la promo, nada, felices. Recién estuvimos chusmeando realmente un fuego lo que bailan y también, bueno, la energía que emanan. ¿Cómo andan ustedes dos? Muy bien, muy bien. Acá, bueno, haciéndola. Me encanta, me motiva muchísimo que estemos por comenzar, así que bueno, la estamos pasando bien acá. Sí, está buenísimo. Aparte que se vayan palpitando la danza, que poder mostrar y representar un poquito todos esos bailarines que se van a presentar. Está buenísimo, eso es como que genera como, dale, sí, ya, que empiece. ¿No pueden adelantar algo o haber alguna sorpresa, algo que le puedan contar a la gente que está del otro lado mirando? En realidad no podemos adelantar nada, no sabemos mucho porque se está organizando. Lo que sí es que quiero aprovechar para invitar el 28 a todos, a todos los bailarines. Buscamos bailarines, preséntense, no tengan miedo. Pero nada, que tengan la posibilidad de formar parte de este gran programa. ¿Qué necesita sí o sí una persona para estar en el bailando? Para mí una cosa fundamental más allá del baile es tener personalidad. Digo, hay que tener personalidad, hay que, digo... Plantarse. Hay que plantarse, hay que... Cada uno tiene que buscar su sueño y si... Siempre pienso, si ese es tu sueño, yo también empecé siendo bailarina y haciendo un casting, como todos, digo, entonces está esa posibilidad. Digo que la personalidad es muy importante, es plantarse, creerse que uno lo puede hacer y lo va a poder hacer. Mucha entrega, que a nosotros, que gracias a Dios hacemos lo que nos gusta, no nos cuesta. Lo damos todo porque, bueno, entrega para mí es una palabra fundamental y clave. Igual este año yo estoy en un rol nuevo, así que no voy a tener pareja. Voy a extrañar mucho ese lugar, quiero que lo sepas. Nada, voy a estar como coordinando un poco con Lolito todo lo que es la pareja, los famosos, organizando las audiciones, la apertura, digo, es otro trabajo, otra experiencia. Un esfuerzo, un esfuerzo importante. Dale, voy a meterle garra. Pero bueno, no voy a estar como coach, que también lo voy a extrañar mucho. ¿Vas a ser mala, Cata? No, no voy a ser mala, no, no soy mala. Justa, qué distinto. Justa. ¿Quién les gustaría que esté en el jurado? A mí Laurita me gusta porque me parece que sabe mucho del programa, está hace muchos años, es buena bailarina, es súper talentosa. Cata va por Laurita. Maca, de lo que nombraste, me gusta Laurita. Laurita también, Maca. Sí, es un bailarín, sí, es un bailarín. Y es Laurita. Es una alguien que conozca toda la cancha y Laura... Que sepa lo que es estudiar, ir a la clase, esforzarse, eso, está bueno. Bueno, muy buen mensaje, Laura. Es una representante de los que estamos en la pista. Buenas tardes. ¿Qué es la favorita, Gaby? Te puede tocar Fernanda Iglesias. Claro. ¿Haciendo qué? Me parece que ya se amosa. Ah, sí, yo voy a estar en el bailando. Me parece que hoy te ganaste el lugar. Quiero decir que voy a estar en el bailando. Te puede tocar... Cuando todos los portales bailo así, me te voy a mostrar el bailando. Perdón, te puede tocar Ricitos de Oro. Ricitos de Oro. Pero puede volver, ¿por qué no puede volver? Sí, ya, sí. ¿En la apertura? ¿Podemos estar en la apertura? Te puede tocar Pamela Anderson. Te puede tocar Pamela Anderson. Mira, ¿cómo se llamaba el señor no vidente? Serafín Subidi. Subidi, sí, sí, sí. Te puede tocar un montón. Bueno, me imagino que va a estar otro distinto. No, 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 no.